Música Muy pocas cosas de las actividades del ser humano podrían no ser cambiadas a través de la música. Por eso yo creo que desde un principio en este movimiento como una herramienta transformadora de la sociedad. Música Quiero poner un granito de arena para contribuir en la medida que pueda a través de esta herramienta para esa sociedad amorosa, tierna, a la cual yo creo que sí, que se puede. Y ahí viene el movimiento cultural Shazalakash. A mí me parece que si todas las personas tuvieran esa capacidad de comprender la importancia de tocar los instrumentos musicales y tener un lugar en la gran orquesta de la vida, las cosas serían absolutamente diferentes. Música 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 Música